Continuamos con su programa Visión RDN Recuerden suscribirse a nuestro canal Señores, activen la campanita de notificación Hoy tenemos una persona Un joven que ha trascendido Mucho en las redes sociales Ha tenido mucho impacto Se ha hecho viral Tiene mucho conocimiento Tiene mucha cultura general Pero es un influencer Que ha conectado con los nuevos tiempos Y es el amigo Junior Pero usted no lo va a conocer por Junior Sino atento a grano Muchas gracias De verdad, primeramente Gracias a Dios Por dame la oportunidad De verdad que sí En tu hermoso espacio Y de verdad que para mí es un privilegio De verdad que Cada programa que me da la oportunidad Yo siempre trato de seguir creciendo Y de seguir avanzando De verdad que sí Y muchas bendiciones Por recibirme en tu hermoso espacio Claro, siempre te he dado seguimiento De verdad que valoro El buen trabajo que estás haciendo Siempre conecta Siempre te es muy activo Y la gente te sigue mucho Sí Yo siempre le doy la gracia a Dios Siempre, realmente Porque la persona siempre A medida que voy trascendiendo El público me acepta muchísimo Tengo mucho conocimiento de política Sí También soy humorista Sí Entonces me sé todos los nombres De todos los funcionarios Del país completo Y las personas me dicen a mí ¿Cómo es que este muchacho se sabe? Todos estos nombres De todos estos funcionarios Sí Sí Yo me quedo en cuarto de la primaria ¿Tú te quedaste en cuarto de la primaria? En cuarto de la primaria Y tengo muchísimo conocimiento De personas que han ido a universidades ¡Wow! Eso es algo que hay que resaltar Yo te voy a hacer una pregunta ¿Y por qué Junior se pone atento a grano? Porque ese nombre me llama la atención ¿Por qué atento a grano? Bueno Ese nombre mío viene de muchas cosas Que ha venido trascendiendo con mi pasado Que han sido cosas imprudentes Que uno hacía Por ejemplo Uno hacía pilas de controversias Para uno siempre mantenerse activo en las redes Sí Porque hay que ser sincero Lo que la persona hace Que lo hace un ejemplo de buen corazón Sí Un contenido sano y limpio La gente no te acepta No, imposible La gente lo que acepta es la vagamundería Y la charlatanería Sí Y por eso es que la gente siempre El público Amigo televidente Que me está viendo hoy en día Siempre me ha aceptado Por toda la silvengüencería Que uno ha hecho Sí Si uno hace las cosas positivas Nadie se consuma el contenido Nadie, nadie Nadie se lo consume Eso no conecta Y realmente yo He sido una persona Que siempre ha venido Trascendiendo, trascendiendo, trascendiendo Siempre ha tenido Muchísimo conocimiento Siempre ha hecho muchas controversias Que voy al play Me subo el asiento Que empiezas un escándalo Sí O sea, siempre para mantenerme siempre Activo Tendido en las redes Realmente Pero con el tiempo También eso te trae mucho problema A medida que tú vas Con el tiempo Y las circunstancias también Sí Yo quiero preguntarte ¿Cuál es la diferencia entre Junior Y Atento Agrano? Bueno Estas dos personas Bueno Atento Agrano Atento Agrano es un personaje Que es el que yo uso en cámara Junior Martínez De Estrada de Cámara Que realmente siempre Porque ha tenido un buen manejo En mi nombre de Junior Martínez Es como me porto en mi casa Como me expreso con la persona Con la persona que me junto El nombre de Atento Agrano Es la gente que me quiere ver en Chercha Que siempre se cura conmigo Porque hay mucha gente Que me quieren tener como loco Pero yo realmente no soy un loco Es un personaje que yo vendo en las redes Sí De verdad que sí ¿Tú puedes citarme a algunos funcionarios Para que la gente vea la capacidad O yo te lo puedo preguntar? Me puede preguntar cualquier funcionario que quiera ¿De Portuaria? Yalui Rodríguez ¿De el Ministerio de la Presidencia? José Ignacio Paliza Joel Santo también está ahí Que es el administrativo También está Juan Garrigón Vice Ministro de Ayuda Social de la Presidencia Carlos Bonilla Director del INVI También está el licenciado del INE Sención Ministro de Obras Públicas También está Fernando Durán El Ministro del Banco Agrícola También está Limber Cruz Ministro de Agricultura También está José Facatillo La Superintendencia de Seguro Fernando W. El Superintendente de Banco José Rijo Privó Ministro del Presupuesto Aníbal Amparo Ministro del Casino Wow O sea y cada funcionario Con su dirección El asistente del Presidente ¿Cómo se llama? Depende porque el asistente El Presidente tiene muchísimos asistentes Los dos principales Que siempre están ahí Realmente eso no te se da Esa buena respuesta Ok El director de aduana Eduardo Sago Lobatón Que ese es bueno Ese es bueno Y Francia Almonte también Que es su administrativo financiero De la Dirección General de Aduanas El Presidente del Banco de Reserva Samuel Pereira Es muy buena gente también El Presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco El Presidente del Senado Ricardo de los Santos El Director de Impuesto Interno Luis Valdés El Ministro de Hacienda Jochi Vicente Sí O sea son funcionarios Que yo Todos esos funcionarios Yo me los sé de nombre Rolfi Rojas De Comisión Presidencial Ángel de la Cruz También De Comisión Presidencial Que está ahí también Sí Rolfi Rojas de Comisión Barrial De ayuda de ayudar a la persona más necesitada También Sergio Moya Gori Diputado de la Circuncrición 3 Que es un hombre que tiene Es un hombre que tiene sensibilidad humana Por las personas que realmente lo admiran Y lo necesitan El único diputado que tiene fundación En la Circuncrición 3 El diputado Sergio Moya 24 horas Cualquier servicio de ambulancia Cualquier ayuda Él siempre está ahí Para la persona de su comunidad Yo te pregunto Ahora Cómo Cómo tú O sea Tú trabajas Lo que es Influencer Sí Pero Cómo tú Apenas llegando a un cuarto grado Domina todos estos nombres De todos los funcionarios Bueno Tú te lo aprendes diario Es un proceso Cómo tú No, no, no Es un proceso Porque yo me lo sé de memoria Porque yo soy PRMita Y lo digo públicamente Yo siempre he sido una persona Que mi familia ha sido De Peñagomista Que vienen del PRD Del partido PRD De De tiempo atrás Muchísimo tiempo atrás Entonces yo a medida con el tiempo Que he ido creciendo Y he ido viendo Y tengo una visión siempre Que me ha gustado la política Porque yo jugaba pelota Cuando niño Entonces No llegué a firmar Porque nunca tuve recursos De mi padre Ok Entonces después me ha gustado La política Siempre me ha gustado Sobresaltar la política O sea Yo soy fanático de la política Y amo la política ¿Tú no tienes aspiraciones personales? ¿Algún cargo electivo? No, realmente Mi aspiración es defender El gobierno Y defender al pueblo Esa es mi aspiración Que yo puedo tener En esta contienda ¿Qué por ciento Tú le das al presidente Abinadel? Bueno, yo te voy a decir algo El presidente Abinadel Está haciendo un hermoso trabajo Pero son los funcionarios Que están empañando Su gobierno ¿Sabe por qué? Porque el presidente Abinadel Agarró un país En crisis económica Ante el partido del PLD Se robaron hasta los zafacones Del palacio Y dejaron todo Entonces el presidente Abinadel Ha venido resaltando Que quiere transformar el país Pero los funcionarios Que tiene alrededor No lo ayudan Porque vienen con Vienen con hambre A tener 20 años Fuera del poder Vienen con hambre Que quieren macutear Y quieren robar Pero el presidente Abinadel Quiere hacerlo bien Ahora yo te quiero preguntar Si tú puedes Si no puedo obviar la pregunta ¿Tú puedes señalar Algunos que le están Haciendo daño a Abinadel? Bueno Yo le voy a decir algo El país El país se está dando cuenta Que el presidente Abinadel Tiene muchísimos funcionarios Que son los que son Es potalistas ¿En qué sentido? ¿Cuándo tú has visto A Robertico Salcedo Dando una receta? Sí Tú nunca has visto A un salcedo Dando una receta Y que saluda a la gente Y se lava la mano Con malito limpia Sí Es una falta de respeto Y de pulcritud Entonces usted Nada más va a salir Cuando usted quiere voto Cuando usted quiere política Robertico Salcedo Viene del PLD Y llegó a hacer Par de DJ Ministro Andes funcionarios Que vienen desde abajo Con el presidente Y no son ministros Ni están nombrados En ningún lado ¿Cómo tú lo ves a él En la política? Realmente Con todo el respeto Que Robertico Salcedo Se merece Yo no lo veo a él Como un político Yo lo veo a él Como una persona Que siempre ha sido película Y siempre ha tenido Su programa Robertico Salcedo Lo que él se ha enganchado Se ha enganchado De ser una persona popular En los canales de televisión Para ahora ser ministro Manejando más de un presupuesto De más de 400 mil millones de pesos En Pro P Sí Entonces cuando las personas Van allá Ander ¿Usted sabe qué le hace? ¿Qué? Él se monta en su jipeta Y no saluda a nadie No saluda a nadie A la gente del edificio Del edificio 6 En el Huacal Es lo que le hace así De lejos Las personas tienen que tener Sensibilidad humana Por el otro ¿Y qué tú opinas De los pica pica? Bueno Yo vengo de esa rama ¿Tú eras pica pica? Yo vine de esa rama Yo vine de esa rama De los pica pica Mira No, pero es bueno El presidente de los pica pica Se llama César Vizio No Amigo mío ¿El presidente de los pica pica? Sí, porque Los pica pica tienen Los pica pica por escala Los pica pica por escala Háblame de esa escala De los pica pica Hay pica pica Hay pica pica Hay pacofía y sardina ¿Cómo va así? El pica pica sardina Es el que va a la funeraria En los parqueos Sí Que cuando hay un velorio De un funcionario que se muere Y los funcionarios van allá Ellos dicen Ese sí es bueno Presidente, ese es bueno Ya tú tienes que meterte La mano en los bolsillos Porque Ya está dándole la payola Al presidente Sí Los otros pica pica Son los que le mandan En la agenda presidencial Que han de ver El presidente Una inauguración Ellos llegan primero Con los funcionarios Yo no sé cómo Que ellos se la juegan Pero llegan primero Con los funcionarios Entonces El pica pica Pacofía El pica pica Que está en todo tiempo Que está en los restaurantes Que van a la casa Y los funcionarios Lo esperan abajo Cuando van a entrar Y hay funcionarios Que se quillan Porque no les gustan Que vayan a su casa Porque ese es su Algo privado Para ellos descansar Realmente Entonces yo vengo De esa rama De los pica pica Yo ahora mismo No soy pica pica Porque ya yo salí De ese entorno Ahora mismo Yo soy una persona Que me veo Con una proyección Y con un futuro Que ya yo no estoy Arratando una de eso Pero siempre Lo llevo presente Porque de esa rama Que ellos ven No claro Como pica pica Dime una situación Que tú pasaste En tu momento De pica pica Bueno Ya siendo Pacofía Ya siendo pica Bueno Mi situación más difícil Fue en la casa de Gori Yo fui en la casa de Gori Que Gori Yo sé que va a ver Este programa Y fue que yo fui Y lo estaba esperando abajo Eso fue en pandemia Porque yo me hice viral En pandemia fue Sí Y estoy abajo En el edificio Gori se para en un balcón A fumarse su cigarrillo Y yo le decía Sergio Sergio Y él me miraba Y me decía Es que no puedo Baja verte No puedo baja verte Porque la pandemia La pandemia Apareció el país Y nadie quería Darle la mano a nadie La gente con su mascarilla Gori usaba Un traje blanco Usted ve cuando La gente se pone Esos trajes blancos Esos trajes Él usaba Gori Entonces Gori me mandó Esa vez Me mandó Un sobre 12 mil pesos Estaba frío Estoy frío todavía Con él Y me lo mandó Entonces abajo Cuando voy a la recesión El tipo de la recesión Hace Busca un esprey Hace así Y digo ¿Qué es lo que está pasando? Está fumigando Entonces el tipo Me pasó el sobre Y yo le dije Gracias Sergio Pero había un problema ¿Cuál? Que me dio el toque de queda ¿Qué? Me dio el toque de queda En ese tiempo Uno tenía que pagar 2 mil 500 pesos de multa Y me dio el toque de queda Mucha gente sabe Que yo no estoy Mintiendo Yo agarré un saco Y me disfrazé de loco ¿De loco? Yo agarré un saco de basura Me quité la ropa Hay mucha gente que lo saben Que no es mentira Que estoy hablando Y le eché la ropa Y me puse en buzzer Y con una franera Y le pasaba por el lado A los policías Un macerático Me voy a comprar Y pasaba Entonces Los policías me decían Eso es loco Eso está loco Entonces cuando llegué A mi barrio muchacho Que la gente me vio así Yo con toda la cara sucia Y todo lo que no ¿Y qué es lo que está pasando? Que tú hagas así Digo no Lo que pasa es que estamos en pandemia Pero eso es para los ricos Que había pandemia En el barrio pobre No existía eso No existía eso Porque el pobre Lo que andaba Era atrás De buscar su comida De sobrevivir De sobrevivir De cualquier modo De cualquier forma Sin hacerlo mal hecho Yo te voy a preguntar algo También En este mismo contexto Un ejemplo Como Pica Pica ¿Cuál fue El mayor ingreso Que tú tuviste? En algún momento Bueno yo te voy a decir O aquí en Picate ¿Qué funcionaron Picate? Bueno yo te voy a decir algo En esto de Pica Piquemo Admiro mucho Y estimo mucho A Frank Reynieri El dueño del aeropuerto Punta Cana Que ese señor Yo lo conocí Caminando en el mirador Una vez Y yo veo a este señor Y le digo Pero Marca Pero yo lo conozco Frank Reynieri El dueño del aeropuerto Punta Cana Iba caminando Iba caminando Digo Frank La bordate Si digo Frank Que Dios bendiga El viento de tu madre Que te trajo al mundo Porque tú si vales En esta tierra Y le gustó esa cotorra ¿Le gustó o le gustó? Le gustó Y me dijo ¿Tú vas a estar por aquí? Y yo le digo Si Le dijo Dame un segundo Y dio un par de vueltas Parece como que Lo vivía cerca por ahí De allá para acá Me pasa un sobre ¿Qué? Con ocho mil pesos Le digo Avanza que tú eres la esperanza Le digo Avanza que tú eres la esperanza Entonces me dice Él Tú eres muy tigre Digo No Frank Reynieri Usted sabe que uno es de barrio Y uno es lo que está tratando De sobrevivir Y de echar adelante Pero realmente Ya yo soy una persona Que yo me identifico En las redes sociales Como el que más sabe De funcionarios Como el que mejor Se desenvuelve Y realmente La gente Ha impactado Yo he impactado Las redes Realmente Y todo el que me conoce Sabe que soy una persona Muy humilde Con ganas de echar adelante Pero no ha tenido oportunidades No se te van a abrir Se te van a abrir Porque tú eres un joven talentoso Yo desde que te vi De una vez fui yo Que te tiré a ti Sí Yo te quiero hacer una pregunta Aquí Tú que eres convivente Tú puedes hacer par de chiste ahí Claro que sí Hágasse par de chiste ahí Vamos a ver cómo está ahí Bueno Los otros días Los otros días Por donde yo vivo Se quemó una panadería Sí Y quedaron dos fundos de pan Y adivina por qué Los dos fundos de pan No se queman ¿Por qué? Porque los panes eran de agua Entonces Hay muchas personas Que yo siempre he dicho Que mejor comerse un pan con amor Y no un sándwich con dolor Sí Cuando el hambre da calor La batata es un refresco El diablo La batata es un refresco Cuando el hambre da calor El diablo Entonces yo siempre he dicho Que un hecho Vale más que mil quintales de palabra Sí Todo esto está evidente Que me están viendo hoy ¿Cuál es mi cámara? Ahí está Todo esto está evidente Que me están viendo hoy Solamente yo le quiero decir algo Que luchen por sus sueños Sí Que los sueños se hacen realidad Que luchen por sus sueños Que los sueños se hacen realidad Y que hay muchas personas Que te cierran la puerta Porque te estiman como loco De diez puertas Se te abren nueve Y se te cierra una sola Amigos vienen y amigos van Pero Jesucristo viene y se queda Eso es así Y lo mejor de la vida Que cuando tú tienes tu trompiezo Tú no ves a nadie A quien tú ves Son a tu mamá y a tu papá Que son los que vuelan por ti Y a tu familia Todo el que cree que es tu amigo No es tu amigo nada Eso es así Es tu amigo cuando tú estás en la cima Cuando tú te derrumbas Y te desbaratas Y andas desbaratado Tú no ves a nadie Porque la gente te da la espalda Yo andaba con siete gente Cuando yo me viralicé Y ahora con quien ando Ando solo Ando sin nadie Con mi primo nada más Y el impacto tuyo en las redes Sigue igual No sigue igual Pero ahora la gente Me está aceptando más Me está aceptando más Porque ya la gente No me ve lo que ando La gente me ve con un manejo Y eso es importante Yo quiero preguntarte Algo ya a nivel nacional ¿Cómo tú ves el tema de Haití? Y si hay que preocuparse Con este tema Bueno El tema de Haití Es un tema Que se divide de dos partes ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en Haití Ahora mismo lo que hay un negocio Hay un negocio ¿En qué sentido hay un negocio? Que la gente debe de preocuparse Más Por la seguridad fronteriza De hoy en día Que para eso el presidente Tiene un ministro de defensa Carlos Luciano Díaz Morfa Que debe de doblar la seguridad De la seguridad fronteriza De ese front Y no lo están haciendo No lo están haciendo Entonces deben de tener Carta en el asunto El presidente debe de tener Carta en el asunto De que hay muchos dominicanos Allí en Haití Que corren peligro Corren peligro Si el presidente Que me está viendo aquí El licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona Y su gobierno Que está encabezando Debe de tomar Carta en el asunto De doblar la seguridad Fronteriza Para que todos esos dominicanos Que están En relaciones haitianas No les pase nada Porque a los haitianos Les gusta secuestrar A los dominicanos Y esto es otra pregunta ¿Cómo tú ves La alianza Recate RD? Bueno Realmente Yo te voy a decir algo Toda la persona Que se dirige Que tiene alianza Los que tienen alianza Por beneficio ¿Por qué? Porque de que llegan Alianza De un partido De una vez Desde que gana El presidente De una vez Quieren ministerio Pero no están trabajando Llegaron tarde Y funcionarios Que han caminado El país completo Con el presidente Que se queman La pestaña De madrugada Para todos los lados El presidente No le ha dado la oportunidad Que se merecen Por ejemplo Yo soy un joven Que si el presidente Vea así otro Me manda a buscar Porque aquí no hay Un agente De los influencers Que defiende al presidente Más que yo Nadie lo defiende Más que yo Y muchísimos jóvenes Que me están viendo aquí No conocían ningún nombre De ningún funcionario Porque los funcionarios Que habían detenido Que son el popi Hay muchos popi ¿Quién conocía Carlos Bonilla? El director del INVI Sí Mencioname a algunos popis Nadie lo conocía El único popi Que da la cara Por el pueblo Es Juan Garrigón El nieto de Espólito Mejía Que es una estrella De hombre Hijo de la alcaldesa Carolina Mejía ¿Cómo tú ves Esa candidatura De la alcaldesa? Bueno Yo te voy a decir algo Carolina Mejía Que me está viendo aquí Porque sé que este programa Lo ve muchísima gente Ella ganará ¿Por qué? Porque una mujer Que tiene conducta Tiene conducta Pero hay un problema Que los compañeros de base Lo han dejado afuera Deben de darle la oportunidad A los compañeros de base Es igual que el que está fuera De la grada Ofrece muchísimas cosas Y cuando está adentro En el ministerio No te conoce Sí Yo he visto funcionarios Que yo he visto visitarlos Y llegan en una link Con navegueros Y se van en un sonata Para no ver a nadie ¿Cómo? Esa transición Esa transición De funcionarios Que lo hacen Que dejan a la gente En la recesión Esperando Gente que van Se sientan Y lo dejan esperando En la recesión Ellos tienen suerte Que no le hagan Lo que hacen En los años 2000 2001, 2002 Que los PRMistas Rompían la puerta Y entraban En ese tiempo Cuando era el PRD Cuando lo dejaban fuera Esperando mucho Pues un abuso Claro que es un abuso Sí Un mensaje Al presidente de la república Y también A los A los pica pica Que quizá ahora No tengan alguna aspiración Pero que pueden llegar A ser como tú Que está trascendiendo Pues tú eres un ejemplo Bueno El mensaje mío Para el presidente Señor presidente Felicito a su esposa A doña Raquel Alvaje Que es una mujer Con sensibilidad humana Y con corazón noble Que oye la necesidad Del pueblo Sí Y siempre Doña Raquel Alvaje Cuando la gente La necesita Si aparece Si aparece Y escucha La necesidad del pueblo Hay poca mujer Como doña Raquel Alvaje Yadera Enrique Atención Yadera Directora del plan social De la presidencia El plan social De la presidencia No se estaba viendo En la calle Y ahora que navidad Se está viendo Más que nunca El licenciado Edgar Feli De los comedores económicos Un hombre que trabaja Incansablemente Felicitar a Fernando También Jesús director De los comedores económicos Que cuando tú vayas Ese hombre te recibe Y tiene cordura Y tiene glamour Por las personas Que lo necesitan ¿Quién gana ya En esta parte final La alcaldía de Santo Domingo Este? Bueno Yo te voy a decir algo Lo digo públicamente Y quiero que tú Saque este corte Atención Dios Astacio Con todo el respeto Que te merece Que te tengo aprecio Y te tengo mucho glamour Pero cuando Quiero saludarte Nunca te puede parar A saludarme Ni saludar a las personas Que si te dirigen El país está consciente De la alcaldía De Santo Domingo Oeste Sin duda Y no es por hablar Ni me teme riego Que el próximo alcalde De Santo Domingo Oeste Será Luis Alberto Tejeda Luis Alberto Porque ha venido Incansablemente Trabajando Sin descansar De verdad que si Y tengo que ser sincero Tengo que ser sincero La alcaldía de Santo Domingo Oeste La ganará Luis Alberto Tejeda Y perdónenme Si estoy hablando de disparate Y la del litrito Carolina Mejía Atento a grano Muchas gracias Bendiciones Sabes que de verdad Te deseo lo mejor No te veo Como te ven otros Como un loco Yo veo mucha proyección en ti Más de lo que tú imaginas Y de verdad que Te voy a traer de nuevo Al programa Muchas gracias Porque de verdad que Un ejemplo de la juventud Un joven que Que viene de abajo Y hoy Solo con llegar A un cuarto curso Este hombre Se sabe todo Y eso es admirable De verdad que si Muchas gracias De verdad Muchas gracias De verdad Bendiciones Le digo a mi A mis seguidores Que se suscriban En su canal De youtube suyo Visión RD De verdad que si Que es un ejemplo A seguir adelante Y que el señor Lo bendiga Bendiga su equipo De trabajo Y que bendiga Cada paso que usted De verdad que si Que tiene una luz divina Que el señor siempre Lo acompañará Y a toda esta gente Que están televidentes Que están sintonizando Este programa Muchas bendiciones Que el señor Lo bendiga Esto es de nosotros Muchas gracias Como siempre le digo Mi gente bella Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias